Estás escuchando ovnis.com. Con Roberto García. Con Roberto García. Con Roberto García. Gracias a todos ustedes que gracias por esperar a que volviéramos a hacer algún programa. No está siendo fácil poder retomar esto una y otra vez. Por falta de tiempo, por algunas cosas personales que me gustaría contaros. Una de ellas, quizás la más importante, es la distracción que me está llevando a tener el trabajo que tengo. Y también estoy tratando de dejar una adicción, que es la del tabaco, que es una droga realmente difícil y compleja de dejar. Algunas personas me dicen que lo consiguen o lo han conseguido de manera muy fácil. Y hay otras personas que nos cuesta un poquito más, quizás porque seamos más nerviosos o no tengamos un aliciente con el que compensar dejar el tabaco. De hecho, es el único vicio que tengo, entonces he decidido dejarlo por temas de salud, etc. Me encuentro genial y con fuerzas y con ganas de retomar este programa. Así que una vez más, pues gracias por la paciencia de esperar. No hemos desaparecido. Estamos aquí. Podemos tardar más en hacer un programa, pero siempre vamos a estar aquí. Bueno, como ha pasado bastante tiempo desde el último programa, en el que estuvo de invitado mi buen amigo Francisco Canals para hablar sobre el tema de los ataques reputacionales a las páginas dedicadas a la ufología y el misterio y tal. Y bueno, parece que tuvo una buena influencia, aunque también crítica. Pero la crítica ha de ser constructiva y no ataques personales y por privado como me sucedió. Bueno, pero bueno, pasando página, porque ya ha pasado un tiempo desde ese último programa y tampoco quiero darle, digamos, más importancia de la que tiene. Y bueno, y aquellas personas que lanzaban esos ataques, pues si ellos disfrutan así, pues tampoco molesta demasiado. Al menos a mí, que no me gano la vida con esto. Bueno, hoy voy a empezar por... Bueno, me he estado leyendo un libro de José Manuel García Bautista. Y también, aparte de este libro, pues una persona que en un grupo nos envió una serie de vídeos y tal, no eran visiblemente muy atractivos, pero bueno, me empujó un poco a hacer este programa, que trataré de dividir en dos o tres partes, según cómo se vaya desarrollando a medida que va pasando este programa, de modo que puede que llegue a ser un poquito más breves. Y bueno, estoy aquí con un montón de papeles por todos los sitios. Tengo ahora mismo mi pequeño espacio, mi despacho, lleno de mapas, de planos, de trazados, de datos, el libro de Manuel García, y algunos casos paralelos que pueden tener relación o no. Pero, después de leer este libro y todo lo que he estado viendo sobre las tierras andaluzas, bueno, las tierras andaluzas y todas sus sierras que tienen alrededor, trazando algunos casos que marcaba el libro y otros cuantos reportes que hemos tenido con los años, tanto en nosotros como en otras vías, en otras páginas web y etcétera. Y bueno, y antes de empezar, voy, quiero poner un recordatorio de una persona que me atendió en mi primer programa, me atendió para entrevistar con un caso en Aguadulce, en Andalucía, y quiero poner un trozo, un tramito de este programa que, la verdad, que ahora que me he escuchado en este, en ese primer programa, pues hasta incluso yo mismo, que no es que se me dé excesivamente bien esto, pues he notado, pues, pues un cambio, ¿no? Me veo como un poco más, como un poco mejor, ¿no? para esto. Así que vamos a escuchar el tramo de, de esta testigo y ahora ya continuamos con el programa. Y tampoco, es que, no sé cómo decirte, era una cosa que me fascinó verla y menos mal que venía un amigo conmigo y entonces, pues bueno, te explico, este amigo es un chico que era compañero mío de trabajo hace años, pues todos los sábados, pues para desayunar. Y entonces, pues este sábado pasando el otro, el día nueve, cruzamos así una calle, que se ve abierto a la montaña y no sé cómo me dio por mirar, porque es que si hubiera sido de noche, pues una cosa que brilla, pues llama la atención. Pues, pues no, porque estaba el son radiante, eran casi las doce del mediodía y tenías pues que mirar para verlo, ¿no? Agua Dulce de Almería. Hay una peña que está encima y que se puede subir porque están las antenas de luz y tal, ahí, entonces, en la carretera se puede subir fácilmente. Lo que es mirador, mirador, no. A plena luz del día ya te digo que, bueno, no sé por qué me dio ni siquiera por mirar, porque de repente veo así relitear unas luces brillar y le digo, y le digo a mi compañero, digo, mira, ¿me estás viendo eso? Y yo, sí. Y yo, qué raro, y yo, pues, ¿y qué será? Y yo, hombre, un avión no es. Iba muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Eran tres luces, una más grande en medio y dos más chicas a los lados, pero se ha ido todo, ¿eh? Bueno, pues ya estabais escuchando al principio, bueno, ha habido, para abreviar, he hecho varios cortes en este audio, en esta entrevista que tuve con este testigo, hace dos años, como he dicho, en principio del programa, y es algo que me sigue trayendo de un poco de cabeza la gran cantidad de avistamientos que ha habido, o sea, en las tierras andaluzas. Aquí mismo tengo un mapa en el que he hecho varios trazados, es un mapa de Andalucía, y bueno, y según veo las líneas, bueno, aparte que hay, no sé, cerca de 30, 40 puntos ahora mismo que tengo marcados, o quizás más, sí, sí, unos 50, o 40, por ahí, aproximadamente, hay algo que me llama realmente la atención, y es que siempre que están muy cerca de las sierras, tanto del Parque Nacional de Doñana, es como si rodeara, como si fuera una zona muy sugerente, como si fuera una zona de asentamiento, y muy atractiva para este tipo de fenómenos, y es algo que hace especial Andalucía en el tema de los ovnis. Bien, ahora vamos a ver, porque tenemos fechas muy concretas, desde el año 1935, y vamos a hacer como un pequeño resumen, pero no solamente un resumen, sino un planteamiento que se me ha ocurrido hacer en estos días, que llevo dándole vueltas a este caso, y es un planteamiento pues muy personal, mío, cosas que suelo hacer de vez en cuando, puedo equivocarme o puede ser meras coincidencias, pero me gusta transmitirlo porque también me gusta que la gente dé sus opiniones, ¿no? Pero hay algo interesante en todo esto, al final, al fin de cuentas, siempre cuando se habla de un ovni, de un punto concreto, pues parece que ese ovni ha sido ahí y desaparece, así porque así, pero sin embargo, pues en estos mapas que tengo yo, pues he ido trazando algunas líneas en los que sí más o menos hay algo de información de sus trayectorias, y bueno, y hay veces que hasta incluso coincide, coincide que desde Andalucía parece llevar su objetivo, estos aparatos, pues hacia otros continentes, parece que el continente americano tiene una línea de trayectoria bastante importante hacia Andalucía, ¿no? En este caso, o sea, me imagino que también podría haber algún tipo de coincidencia o causística, pero bueno, en este caso lo he ensayado aquí, lo voy a transmitir desde Andalucía, de modo que vamos a empezar fecha a fecha, más o menos, en el libro, abreviando, resumiendo, ¿de acuerdo? De este gran libro de José Manuel García Bautista, que además es un pedazo del libro y lo recomiendo desde luego porque hay casos muy interesantes y es, y tiene una manera de escribir, José Manuel muy especial y que atrae a leerte cualquier cosa de las que escribe, ¿no? Vamos a empezar por un caso que recoge el libro, que es del año 1939 en Zahara de los Atunes, Cádiz. Un día de julio de 1939, varios niños cuidaban ganado, entre los que se encontraba Manuel Jiménez en Junquera, en Zahara de los Atunes, Cádiz, observando un objeto volador de unos 18 metros de diámetro, cuando el OVNI lo sobrevoló a baja altura. Tuvieron como una sensación de calor, el objeto aterrizó a unos 30 metros de ellos, levantando una gran polvareda. Después se abrió una puerta, como una compuerta de esta nave, y de ella salieron dos seres, uno de una estatura importante, el otro más bajo y como más grueso, con trajes tipo como un mono, ¿no? y de apariencia rígida, que con una especie de linterna iluminaban los alrededores a pesar de ser mediodía. Llevaban tirantes que sujetaban una gran maleta a la espalda, tipo como si fueran un astronauta, no algo parecido, de la que salía algo como una antena, en lugar de ojos tenían dos agujeros grandes y negros, ¿no? Tras alejarse unos 20 pasos del OVNI, dieron la vuelta y entraron en él. El encuentro duró aproximadamente unos 15 minutos, dejando la partida del objeto una huella en el suelo, que según distintos investigadores fue visible hasta 1980 a esa huella. Al día siguiente informaron al cabrero jefe y en compañía del mismo volvieron al lugar. Encontraron la huella los testigos. Guardaron silencio durante 41 años hasta el 1990 que contaron su historia al investigador. al destacar que este mismo año en pequeñas aldeas o pueblos entre los que se encuentran la horcajada, carabusino y cambroncito de Cáceres los vecinos contaban las andanzas de humanoides de unos dos metros de altura y gruesas piernas metálicas siempre parecían y ser acompañados de destellos luminosos. está bueno ese mismo año aquí venimos con la primera cosilla así en paralela en diferentes continentes y ese mismo año Winston Churchill escribió un ensayo que fue descubierto no hace demasiado sobre la vida extraterrestre en el año 1939 mismo año que sucedió esto en Zahara de los Atunes cuando Europa estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial poco antes de convertirse en primer ministro británico en su ensayo pues Churchill señaló lo siguiente yo por una parte no estoy inmensamente impresionado por el éxito de nuestra civilización aquí como para estar dispuesto a pensar que somos el único lugar en este inmenso universo que contiene seres vivos y pensantes bueno estos son dos fechas dos casualidades que datos de días en concreto pues no no he conseguido recabar pero vamos a pasar al siguiente porque este ya sí es un poco más más intenso esto hablamos de un 21 de junio del 1949 a las 12 horas y duración de dos minutos y dice lo siguiente este testigo yo estaba en el patio de mi casa vivíamos en una vieja casa de campo mi padre era un recolector la casa estaba apartada de la carretera principal aproximadamente unos 400 metros con árboles en el lado oeste y en el este y este con aproximadamente 300 metros de distancia cuando lo vi fui a decirle a mi padre lo que había visto él estaba ocupado no a mi madre perdón fui a decirle a mi madre lo que había sucedido lo que había visto ella estaba ocupada preparando la cena pero esto se ha quedado conmigo toda la vida le he dicho a dos personas que mi hija y mi nieto en toda mi vida cuando necesito saber si alguien ha visto algo como esto se veía como un hombre con los brazos extendidos y algo en la mano izquierda me pareció una bolsa de papel cuando se paró conmigo volvió la cabeza hacia la izquierda y me miró durante un rato poco tiempo es que en la traducción la hemos hecho así un poco con poco tiempo miró hacia atrás y continuó me movió hacia se movió hacia el este sobre una línea de árboles y no solamente lo sentí fue algo extraño esto sucedió en un verano del 1949 parece que la descripción encaja bastante con pues con con lo de Zala de los Atunes 1939 a 1949 10 años después estos seres se repiten en otra parte del mundo que es voy a mirarlo ahora mismo porque aquí hemos cometido un pequeño error que no me ha apuntado el lugar pero no se preocupen porque ahora mismo lo miro porque he creado una base de datos que estoy en ella y claro como estamos estoy empezando con ello pues he cometido el error de no poner el lugar vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí lo tengo un momentito bien 1949 vale esto fue en Oklahoma de acuerdo lo apunto aquí mismo Oklahoma en un pueblecito de Oklahoma de acuerdo que ahora mismo vamos a a ver si lo consigo ver bueno bueno por no por no enrollarme demasiado con esto ser un pueblo Oklahoma lo diré más adelante y bueno vamos a ver qué sucedió ese mismo año a principio de verano también coincidiendo verano del 1949 en Oklahoma alguien ve como unos seres que coinciden bastante con la descripción de los del 1939 enza a la de los atunes en Cádiz y vamos a ver qué nos dice el libro de José Manuel García Bautista ese mismo año en 1949 bueno pues en verano en 1949 un médico anestesista sevillano comandante del ejército durante su época de estudiante tenía la costumbre de ir a estudiar a una barriada de Monte Quinto situada en la carretera de Sevilla Utrera lo describía en el entorno como un verdadero bosque de olivos un lugar con cierta armonía y aquel día a principios de verano hacía un día espléndido tal como describe y llevaba un buen rato estudiando cuando pudo oír un zumbido que le hizo levantar la cabeza y a unos 300 metros pudo observar un objeto en forma esférica rodeado de un anillo ese objeto mostraba movimientos circulares en forma de espiral o sacacorchos perdiéndose muy brevemente hacia el noroeste este es un caso muy interesante tenemos como una pequeña coincidencia pero por el año bien vamos hacia una coincidencia ya más concreta porque estas anteriores pues cualquiera podría decir pues bueno mismo año distintos lugares hubo varias soleadas y tal pero hay casos más concretos en los que si nos hace pensar si esas trayectorias venían o iban seguían esas trayectorias hacia el continente americano y vamos a hablar de uno mire mire estamos hablando del exitón Texas porque hay varios lexitón por lo que he estado viendo en Estados Unidos y esto es un 16 de mayo del 1966 quedaros bien con la hora a las 7 de la mañana según dice el testigo las traducciones están hechas yo no sé inglés y están hechas con un traductor de momento puede sonar un poco mal he intentado comprender un poco mejor y aquí hay un texto bastante largo de este testigo se trata de un extraterrestre no un ovni por lo que ya hablamos otra vez de seres y lo vio dos veces diferentes decía que aunque no estaba muy seguro si fue el mismo ambas veces en la casa de sus abuelos en el campo y la primera vez fue cuando su madre se estaba acostando cuando eran niños y según dice mi madre y yo durmiendo en una cama mi hermano y mi hermana durmiendo en la otra ambos en una habitación en la misma habitación mientras veía a mi madre arreglar las mantas de la cama en la que estaban mis hermanos parece ser que un ser apareció frente a ellos esto fue hace 43 años bueno es que el reporte ya tiene también unos años puedo decirles que ahora el estre terrestre se parece a muchas imágenes que se ven ahora un poco transparente un ligero brillo grandes ojos negros tipo lágrima en el momento que sucedió esto no había visto nada parecido no fue para decir a mis 30 cuando vi mi primera foto exactamente lo que había visto yo no dije nada no recuerdo nada más después todo lo que recuerdo es mirarlo y ver a mi madre trabajando con mis hermanos en fondo un año más tarde en la misma casa estaba jugando con mis con mis primos y la mayor parte del tiempo había muchos niños y gente alrededor mi madre que tenía 12 familiares algo me hizo mirar hacia el bosque en una esquina había otro alienígena a cierta distancia no estoy seguro si era el mismo pero se veía igual que en mi memoria de nuevo no dijo nada y nada recordó más que la primera vista ese fue mi único avistamiento de un extraterrestre y el único recuerdo que tengo de él otra cosa que me pasó una vez en casa de mi tío que su casa estaba a unos 3 kilómetros de la casa donde él vivía donde sus abuelos vivían ambas casas bueno calcula una distancia pero la traducción está errónea se despertó abruptamente por la noche mientras dormía en la misma cama que su hermano se despertó porque algo estaba tirando de sus pies saltó de la cama y corrió a donde dormían su madre y su padre saltando sobre el área donde sabía que esa persona estaba tirando de sus pies terminó durmiendo con sus padres ese día porque estaba muerto de miedo y su padre de lejos no era muy sensible podía decir que era algo realmente que le estaba molestando al día siguiente incluso le preguntó a su hermano o hermana si la habían tirado de los pies para asustarle según dice debe haber sabido algo realmente que había asustado a los 52 años y sin miedo a nada todavía me golpeo en los pies con la manta a causa de esa noche solamente su padre y su madre y su padre quien murió y su mujer conocen estos momentos de mi vida siempre recordaré y me preguntaré de qué se trataba todo esto hay algunas cosas extrañas sobre mí que sucedieron cuando era joven pero tenía que sacar esto le ha pasado a alguien pregunta en el en el informe bueno esta historia es un poco compleja por como ha sido la traducción pero pero bueno yo creo que se puede entender todo esto tenemos que recordar que sucedió en el exitón en Texas en el año 1966 a las 7 horas bueno pues hablemos de otro de los casos del libro que recoge José Manuel García Bautista y ese mismo día ese mismo año y tan solo 30 minutos después en Córdoba aquí en España en Córdoba tan solo media hora después un 16 de mayo en 1966 a las 7 y 30 de la mañana Manuel Hernández agricultor volvía a su hogar tras su jornada laboral regresaba caminando por la carretera comarcal de los Morales de repente algo le llamó su atención a unos metros de su posición y esto era pues como un extraño objeto discoidal de aspecto metálico con una línea pulsante comenzó a acercarse poco a poco y del objeto salieron como unas extrañas formas aquellos seres no descendieron por ninguna con puerta o escalerilla según describe el libro de José Manuel su aspecto era extraño demoníaco y de repente empezaron a volar en torno al ovni así lo describía el testigo que recoge el libro es realmente casuística no lo sé pero estamos hablando del mismo día mismo año y tan solo media hora después la distancia entre el Siconi y Córdoba que he estado mirando es aproximadamente de 8000 kilómetros de ser el mismo objeto habría recorrido ni más ni menos que 8000 kilómetros en 30 minutos esto es tremendo imaginaos la velocidad que llevaría bueno y este es el último caso por hoy vamos a tratar de fraccionarlo en varios programas y esto parece que tiene mucho para hacer mucho más que dos o tres simples programas de un poco más de media hora cierto es por analizar todo este entorno de Andalucía quizás para una vez que acabe con esto aunque quizás no tendría fin la cantidad de casualidades que se pueden llegar a dar o no porque hablamos siempre de casualidades pero podría llegar a tener algún tipo de relación como he dicho al principio estamos acostumbrados a que se haga un reporte en un punto concreto pero quizás ese objeto pues tenga otras direcciones y puede haber casualidad de que ese objeto se encuentre en varios puntos sería muy interesante poder analizar este tipo de cuestiones para saber exactamente hacernos una idea del comportamiento que tenían estos objetos tan extraños y saber un poco más sobre sobre sus recorridos y que relación tendrían esos recorridos que hacen estos objetos estamos hablando de épocas desde 1939 hasta el día de hoy que siguen sucediendo tal como habéis podido escuchar en este primer programa que hice hace ya dos años como muchos sabéis no llevamos demasiado no llevo demasiado tiempo haciendo esto en el programa de podcast y bueno y es que parece que es algo muy constante que es como algo muy misterioso que tiene pues todas estas zonas naturales del parque de Doñana del parque natural de los Alcornor Cales del parque natural de Hornachuelos de la sierra de la sierra de Andújar de la sierra de Cajalazor la segura parque nacional de sierra nevada que por lo que he podido ver creo 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 que el parque nacional de sierra nevada esa es como como es el que más puntos tiene después del parque natural de la sierra de Hornachuelos que también tenemos muchos puntos interesantes en la misma Sevilla ¿no? interesantísimo todo lo que sucede en Andalucía respecto al tema de los avistamientos y de todo esto pero también hay muchos testigos de antes y de ahora que hay que escuchar que hay que recoger todos esos datos porque todos esos datos pueden llegar a tener relación ¿no? tanto como coincidencia con las descripciones de los sujetos como en el caso de la entrevistada en este programa de hace dos años que hablaba de tres luces ¿no? de tres luces potentes a plena luz del día a las doce de la mañana que llamaban la atención ¿no? y no solamente eso sino que se dan varios casos también de humanoides de objetos volantes no identificados y de luces esos tres parámetros no siempre son los mismos objetos son objetos completamente diferentes y muy interesantes de poder recoger tantos casos como se puedan tanto como en el libro de José Manuel que es un libro muy interesante que en muchos casos y que ha ayudado mucho para hacer esta primera parte de este de este programa y entre eso los archivos del ejército al aire que también daba pues unos cuantos casos uno de ellos también en agua dulce en dos hermanas y en Sevilla si no recuerdo mal así por encima y alguno más y bueno y creo creo que pueden salir cosas muy interesantes de aquí ahora mismo tengo una cantidad de mapas y de planos y de trazados esto debo de darle una continuidad porque si esto lo dejo aparcado unos meses casi casi que no me aclararía lo que estaba haciendo ¿no? porque es bastante complicado ¿no? y y bueno espero que os haya gustado la primera parte de este programa va a ser alrededor calculo que serán tres ¿vale? vamos a intentar hacerlo en tres programas no sé si será de continuado o habrá algún salto entre el programa y el programa para hablar de otra cosa y así dar algún tipo de margen de tiempo por si alguien si quisiera unir a a este programa para contarnos su historia dado que actualmente hay tantísimos casos y tantas cosas de las que hablar y tantas cosas que analizar y tantos casos que nos que me fascinan realmente espero espero que cuando todo esto acabe todo esto de la pandemia acabe podamos hacer alguna visita por ahí e ir a visitar algún parque natural o algo por el estilo y estar ahí sobre el terreno que tanto se echa de menos en este año ¿no? así que espero continuar con este programa poder contar este tipo de cosas poder analizar bajo mi propio punto de vista mi propio criterio pudiendo estar equivocado o no eso nunca se sabe pero al menos de momento parece bajo mi punto de vista que hay casos que podrían estar relacionados con los de otras partes del mundo al menos este último del que he hablado que hay una diferencia de media hora y ocho mil kilómetros de distancia mismo día mismo año y casi la misma hora tan solo se para 30 minutos de modo que con esto me despido gracias por un día más por escucharme por estar aquí con nosotros por apoyarnos y por existir de modo que nos vemos para el siguiente programa nos escuchamos para el siguiente programa espero que lo disfruten muchas gracias y hasta siempre y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.